hola bienvenidos un día más al canal de darcángel yo soy darcángel y yo saludo que tal mis queridos follower como estamos como va bueno hoy os traigo algo muy especial que me ha caído en las manos y nada y no es nada más y nada menos que la versión de la philip limited edition 2023 ¿cuál es? os diréis por venir la versión hecha en normal mirar que bonita que es de este lado y del otro lado tiene una cosa peculiar y que no había visto y que me diréis en los comentarios si vos no habéis visto o no mira tiene como siempre la anillita saca corchos y 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 la redondeada igual que el otro aquí tendrían el abrelata pero mira señores que es es un abre de cajas tiene ahí los dos es más bonitas por dentro también pequeños que se ocupan absoluto de la cajas y yo no me encuentro ninguna puede ser que es una versión moderna de hecho la versión no había visto así bueno mi familia ya sabeis que generando cosas como una noticia que me acaban de dar hace poco que yo me he quedado así que vosotros ahora os lo voy a comentar y es que vittorinos que en su momento ha construido Dengel recordar que Dengel y vittorinos eran dos empresas independientes independientes que hacían la baja de multiusos antes de que viva el algoritmo de esa gente viva viva que viva que viva viva que 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 viva 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 que viva que viva comprobar la la campanita que a veces se desactiva y si no está activo no se entrará en estos videos tan chulos y tan interesantes como los que estoy montando y así yo y nada más es seguirme aquí arriba tengo mis redes sociales tanto en Instagram como aquí estoy muy muy activo las otras también pero ahí es donde hago más videos y te estudias y Facebook twitter todo el video y te voy a dejarlo y nos voy mirando por filtrando y nada 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 hasta pronto y hasta confídense adiós y adiós Juan Manuel Molina hasta esta además adiós chao chao Gracias por ver el video.